Bueno, jornada de sábado 17 de diciembre, se inaugura luego de varios años, que se anunció esta obra, fácil 3 o 4 años, el Parque París Londres, aquí lo estamos recorriendo, hace un rato empezó el acto protocolar. Bueno, veamos la parte inicial donde hay unas letras gigantes que dice Parque París Londres, bueno, ojalá que sea un lugar de disfrute, como otras obras proyectadas de hace un buen tiempo, con apoyos de fondos nacionales. Donde estuviera el viejo zoológico, bueno, un lugar donde preferentemente se le da cabida a los peatones.